El coordinador general de la campaña del Partido de la Revolución Democrática, Damián Bernal Flores, así como los candidatos a síndico y regidora José Miguel Segura Gómez y María Romana Rosas Mendoza, respectivamente, se sumaron al proyecto político del Partido Verde. En rueda de prensa encabezada por Ramón Chávez, coordinador municipal del Partido Verde en Puerto Vallarta, se dio a conocer que estas personas y decenas de militantes más se sumaban al proyecto de la ola verde, argumentando coincidencias ideológicas y por qué, así lo dijeron, El Verde representa la única opción para sacar del gobierno municipal a Movimiento Ciudadano. Al respecto habla Ramón Chávez, líder municipal del Verde. Hoy se integra parte de la planilla que estaban contendiendo, pues considera que el Partido Verde es una opción que cobija de mejor manera sus aspiraciones de participar en este cambio que le urge a Puerto Vallarta. Por su parte, luego de este anuncio, el candidato a la alcaldía por el PRD, Otoniel Barragán Espinosa, dijo que él no se va a vender y que seguirá trabajando en su proyecto, que es, dijo, en beneficio de los vallartenses. Es de señalar que, durante esta semana, se han sumado al Partido Verde militantes de los partidos del trabajo y de la Revolución Democrática, a pesar de que el propio partido oficialmente no cuenta con un candidato. Señal informativa, Javier Frías.